Así es, muchas gracias compañeros, en efecto nos encontramos desde el opaco del edificio administrativo de la máxima casa de estudios y es que escuchen bien, traen ustedes una propuesta y han dado un ultimátum ustedes a las autoridades, César Sí, nosotros hemos dado un ultimátum de 24 horas con un movimiento estudiantil universitario para que den una solución al problema de inseguridad que se ha estado brindando aquí en Ciudad Universitaria entonces queremos poner, por decirlo así, una resolución a este problema no trayendo militares ni policías a la universidad, sino más bien reforzando lo que son todo este tipo de situaciones el periodo pasado pues no hubo ningún tipo de problema aquí en el campo, más que algún otro tipo de situación pero este periodo hemos visto que las mismas guardias de seguridad no han estado pidiendo carner ni la forma 0-3 que son los mecanismos que se han tenido de seguridad aquí en la universidad Ante eso entonces, ¿cuál sería la solución o cuál es la exigencia que ustedes traen para el rector? Bueno, que se redoble la seguridad y hemos visto unas encuestas ahí en los medios de comunicación que están exigiendo que vengan policías realmente aquí en la universidad no vamos a permitir que entren policías ni militares para brindar una seguridad perfectamente se puede buscar una solución entre autoridades universitarias y nosotros como estudiantes que realmente somos los afectados porque utilizamos todos los pre-universitarios y utilizamos el transporte público también entonces nosotros traemos la propuesta que le damos 24 horas a las autoridades universitarias para que redoble la seguridad y busquen mecanismos que brinden lo que son seguridad a todo este tipo de situaciones Muchas gracias César Juárez, representante de los estudiantes que han llegado hasta los bajos del edificio administrativo de la máxima casa de estudios En cámara de mi compañero Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez Bien, eso, entonces vamos precisamente a este problema en la universidad de la Autónoma de Duras y nosotros tenemos precisamente a Lucía con la participación